de toda esta semana la campaña junto a Abuelas, en la que todo lo que recaudemos con nuevas incorporaciones como miembro de la comunidad Futuroc irá a parar directamente a la asociación Abuela de Plaza de Mayo. Ahí abajo tienen el QR que acaba de aparecer. Pueden escanear, de ahí irán a la página de Futuroc donde se van a poder hacer socios si es que todavía no lo son. Pueden asociar, como siempre decimos, un familiar. Pueden asociar una mascota, pueden asociar un amigo, pueden convencer a alguien que escucha la radio que no es socio de hacerlo. Toda esa incorporación, todo ese volumen de personas que se incorporen durante este mes irá directamente a las arcas de la asociación Abuela de Plaza de Mayo para que puedan seguir haciéndose esa labor espectacular que vienen haciendo desde hace tantos años que nos llena de orgullo. El Banco Nacional de Banco Genético, la búsqueda de personas, la incorporación de los derechos humanos, que es un orgullo de la República Argentina a nivel mundial. Somos el primer país que hizo un juicio contra su junta militar. Realmente, para que todas esas cuestiones puedan seguir estando, que en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo siga habiendo memoria, verdad y justicia, en este caso depende también un poquito de ustedes. Así que, si escuchan la radio, seguramente están a favor de todas estas políticas públicas que desde la asociación Abuela de Plaza de Mayo llevan a cabo. Y hoy, nada más y nada menos, tenemos la suerte de tener el resultado de esas políticas públicas uno de los tantos nietos recuperados, el señor Juan Pablo Moyano, que está con nosotros. Bienvenido. Hola, gracias. Hola Juan Pablo. Bueno, querido. Acercate si querés un poco el micrófono, así. Sí, me lo voy a poner. Ponete ahí. Si querés. Si querés, si no, no pasa nada. Si nos escuchás bien, no hace falta, pero como quieras vos. Juan Pablo tiene una historia muy particular, porque fue uno de los primeros nietos recuperados, ¿no? Claro, sí. Ya en la década del 80, digamos. Sí. Claro, en realidad lo que pasa es que al haber nacido antes del secuestro de mi mamá, eso genera, bueno, un montón de herramientas que por ahí otros, en otros casos, no sé, una partida legal, haber nacido en un hospital, estar anotado en un hospital, una foto. ¿Puedo recordar algo, quizás? No recordar, no recuerdo nada, pero sí tuve un vínculo con mi abuela, mi abuela tenía una foto mía, o sea, no es lo mismo los chicos que nacieron en cautiverio, que ni siquiera se sabía si habían nacido, por ejemplo. En mi caso se sabía que habían nacido, se sabía dónde había nacido, y a la hora de comprobar mi identidad fue también mucho más fácil, porque ni siquiera hubo que sacarme sangre, estaba la huella del pie, o sea, muchas cosas que ayudaron a que rápidamente pudiera encontrarte. Claro, sí, por eso soy uno de los primeros casos también. Cuando sucedió eso, ¿vos qué edad tenías? ¿Eras chico o ya eras adolescente? Cuando sucedió, ¿qué? Que te enteraste que eras hijo de desaparecidos. Era un nene, tenía... Era un nene todavía. Todavía estábamos en dictadura, cuando yo tenía casi siete años. ¿Y tenés recuerdos de...? De eso, sí. Sí, sí, claro. ¿Cómo son esos recuerdos? Y es, este... Bueno, o sea, tengo... Bueno, me acuerdo de todo, porque ya iba a la escuela, iba a primer grado, este... Y bueno, empezaron a pasar cosas raras en mi casa de Victoria, que es donde yo vivía, en Victoria vivía. Y me golpeaban la puerta, cada rato venía gente, me miraba, casi como andaban, me hablaban. Como movimientos. Este, y un día golpeaban la puerta, abro y había un montón de gente, me abrazaban y me... Ajá. Ahí estaba Estela, estaba... Ese fue el momento de la revelación. Ahí fue como que... Ahí hay una foto de ese día, de una revista, todo. Pero vos te acordás de los momentos... Sí, me acuerdo de eso. Los momentos previos... También. De los primeros contactos con las abuelas. En realidad, en un solo momento... Estela dice que fue a mi casa, me golpeó la puerta y se escondió. Mirá. Y yo salí... Ajá. Y no había nadie. Bueno, yo de eso no me acuerdo, porque, claro, seguramente... Me acuerdo del segundo encuentro que golpean, abro y hay un señor que me quiere... Decía que me quería vender cosas, sacaba cosas y me decía, mirá, tengo esto para vender, así, tipo... Claro. Y... Y bueno, ese señor era mi tío. Mirá. Mirá. Este... Estas hacían como... Estas hacían todo un acting, toda una cosa re... Formas de acercarse a vos, si entiendes. Claro. O sea, las técnicas de las abuelas... Hoy esto se llama... Hoy esto se llama aproximación. Hoy tiene un nombre. Claro. Bueno, en esa época... Estamos hablando que... Una de las primeras aproximaciones que... Que la asociación abuelas todavía estaba viendo la metodología, el modus operandi, todavía no tenía, como hoy, aceitada la manera de acercarse al nieto. Era todo muy artesanal. Muy artesanal. Muy casero. Muy... Claro. Y en un momento cuando... Y a pulmón también. Cuando estaban, digamos, convencidos que era el momento justo, hicieron como una especie de revelación con bombos y fanfarras. Sí, claro, ponele, claro, sí. Y ahí fue donde se pudrió todo porque mi apropiadora se enteró por una revista y que yo me andaba... Me andaba viendo, escondida, por decirlo de alguna manera, con esta gente. ¡Wow! Y salió en la revista, viste, que me dice... Me viene enojada y me dice, te dije que no le abras la puerta a nadie, que no puede ser, que no sé si es caso, que no sé qué. Y yo me hacía el otro, viste, ¿no? Pero yo no... No sé de qué... Vos de siete años. Yo siete años, nene. Y me retaba y yo le decía, no, no, nada que ver, no sé de qué hablás. Y me saca una revista. Claro. Escarchadísimo. Abriendo la puerta. Encima yo le decía, me decía, te dije que no le abra la puerta a nadie, yo le decía que no, y hay una foto mía abriendo la puerta. Así. ¿Y tenías cierta... Tenías noción... A la de feliz cumpleaños. ¿Tenías noción de la búsqueda de tu identidad? No sabía qué era lo que estaba pasando. Claro, claro. No entendía nada. No entendía nada. Claro. Y te fueron explicando. Y ahí fue... Claro, esta mujer tenía una hija, adolescente. Y bueno, esta mujer está... Yo fui y le pregunté a ella qué pasa. ¿A la adolescente o a la apropiadora? No, a la adolescente, claro. Ajá. Mi supuesta hermana era como... Bueno, ella me contó. Ah, ajá. Me dijo, bueno, mirá, este... Mamá te trajo acá un día, no sé de dónde. Te sacó. Así te la tiró. Sí, así de una. ¿Cómo se manejó después eso? Tenés una familia que te está buscando. Que eso debe ser esto. Ah, ¿sabía tu hermana? Claro. Tu hermana de ese momento, digo. Sí, sí. No es que sabía. Sabía que había gente que me estaba buscando. Sabía positivamente que no era su hermano, que no era hijo de su madre, también. Y, bueno, después supongo que habrá ido atando cabo a esta gente. Debe ser... Claro. No era tampoco... Este, muy difícil la cuenta. No, y más si había salido en la revista. En esa revista lo había leído seguramente. Ah, en una revista. Sí, en una revista de esas de la época. Así, tipo, no sé. Pronto, ponele. Ok. Por decir, muy perdón. No, no, sí, se puede, se puede. Ese tipo, revista 10 se llamaba. Mirá, no la tenía. Juan Pablo, ¿y después cómo siguió el proceso? ¿Tuvieron ese momento, te dice tu hermana, no sé cómo se diría... La que en ese momento... La que en ese momento oficiaba o la hija de tu apropiadora. Ahí está. Y después, ¿cómo avanza hacia que puedas tener un reencuentro con tu familia biológica? No, rapidísimo. Fue todo. Va, para mí, en mi cabeza, no sé si fue tan rápido. Claro. Enseguida le piden al juez, al juzgado, número 2, de San Isidro. A Victoria Tigre, ¿no? Claro. Que bueno, que me restituyan, que me devuelvan a mi familia. Exacto. Claro. Y bueno, y el juez ordena la restitución. Y para vos eso fue natural. Fue natural para vos eso. Que un día para el otro pareciste con tu verdadera familia, pero tuviste capaz que cambiara de colegio. ¿Cómo fue todo eso? No, natural no fue. O sea, yo salía, yo tenía siete años y vino Buenas Noches a Argentina, a mi casa. Canal 13. Al otro día, todos los nenes del colegio me decían, ¿saliste a la tele? Claro. Y era un bicho. Claro. Y vos con siete añitos. Y tu papá, ¿dónde está? Y no sé. Pero está muerto y no sé. Claro. No, está desaparecido. ¿Y qué es desaparecido? Y no sé. Claro, aparte estamos hablando de los ochentas todavía. No se hablaba del tema, no se sabía mucho. Claro, y viste cómo son los nenes, ¿no? Que uf, ya era el bullying. Pero no me hacían bullying igual. Me hacían bullying por morocho. Y Estela, qué loco, Estela, la primera como operativo súper casero, como una especie de un ringraje te hizo. Sí. Un poco. Sí, sí. Cuando te vi salir. Y respecto a tu familia. Empatas. Empatas. Yo estaba en empate. Claro, ahí empatas. De tu familia, de tu mamá apropiadora, de tu familia de ese entonces, digo, de tu mamá apropiadora, de la que era tu hermana. Después, ¿nunca reestableciste ningún vínculo? No, no. ¿Cómo es eso? Nada. No, nada. ¿Nunca te salió volver a ver a...? No, yo la odiaba. Yo no sé. ¿Y desde antes? Me dijeron, no es tu mamá. Dije, buenísimo. Ah, ¿sí? Sí, sí. No tenías buen vínculo con ella, ¿ok? No, 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 no. Ah, ok. ¿Y con la que era tu hermana tampoco? ¿Cómo? Viste que todos los casos tienen así como una descripción, dice que fue entregado por el juzgado sin tener en cuenta no sé qué, fue entregado a un ambiente totalmente inapropiado, bla, bla, todo eso que dice. Bueno, es medio así, igual, o sea, igualmente, yo esto ahora, después de 40 años, más o menos uno se escurtió un poco, entiendo quizás que mi enojo era porque, nada, yo iba a UPA de mi mamá, vinieron cuatro tipos, nos separaron, se la llevaron en un coche y no la vi más. Claro. Y me llevaron con esta mujer. Claro. Mucho no la podía querer. Yo no me acuerdo de nada, igual. ¿No te acordás? Pero en algún lugar está. Pero pasó, claro, entonces decís, pero igual era medio mala, era medio jodida, era. Claro, había señales. Hubiera sido re buena, capaz, y también quizás la hubiera odiado igual. Bueno, cuestión que la odiaba. Sí, ok, no hubo un vínculo ahí que quisiera nunca. No, nunca más, y mi abuela tampoco me hubiera dejado. Ok. Claro. Olvídate, mi abuela me agarró así. Hasta acá. No. Juan P. Ni abuelas me llevaba, mi abuela, ni abuelas me quería llevar. Me llevó una, dos veces y no me llevó más. Mi abuela odiaba todo lo que tuviera que ver cualquier indicio de militancia, de rebeldía, o de política, o cosas que tuviera... Le echaba la culpa a la desaparición de la hija. Lo extirpaba por completo, claro, o sea, mi abuela tuvo cuatro hijos. Dos, dos le salieron montoneros, se los arrebataron. Uno, mi papá, y el otro, mi tío, que tenía tres hijos, que hoy por hoy todavía viven en Europa, nunca más. Entonces, le sacaron dos hijos, los nietos, a mí, se le muere el marido, todo en nada, un año. Y ella naturalmente le echó la culpa a la política de todo eso, o la actividad militar. Claro, o sea, ella, claro, ella no quería que se le convirtiera en un montonerito, o sea, ella... Por eso no quería que vayas a abuelas. Claro, en abuelas te van a meter esas ideas en la cabeza, que ella no estaba en contra de las ideas. No, que no quería perder la voz. No quería, claro, no quería correr a la suerte de mi papá, básicamente. La gente te escribe mensajes, Juanpi, que bueno, todo lo que están haciendo, es como una sensibilización, esa aproximación, muchos corazoncitos. Juanpi, Ana Laura, te mando un beso, no sé si la conoces, y mucha gente escribiendo también al 114066000, preguntando cómo hacer para sumar a la comunidad. Es muy sencillo, vas a hacer clic en el QR que está en el graph, y vas ahí y... Yo lo hice hoy. ¿Le hiciste? Sí, soy de la comunidad. Vamos, amigo, Juan Pablo Moyano, que está con nosotros. Te quería consultar respecto de tu actividad en la asociación, abuelas, y si tuviste que hacer después, en algún momento, algo parecido a lo que hicieron las abuelas con vos, digamos, de acompañar el paso de otro chico. Tuve, ¿sabes que sí? Tuve, viste, con el tema del Facebook, empezás a tener amistades, cosas así, que bueno, que por ahí tenés una amiga que iba con vos a la escuela. Pero que no la viste nunca más. Pero que le agarró una duda, te... No, 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 me llamó, vieron, este... Bueno, en Abuelas hay un equipo de investigación, qué sé yo, que bueno, recibe denuncias. Bueno, cae denunciada, cae una denuncia de un contacto mío del Facebook. Ok. Entonces me dice, vos sos amiga del Facebook de esta piba, me dice. Miro, y era una piba compañera mía de la primaria. Ok. Me dijeron, sos vos. Tienes que hacerlo vos. Pero yo hace 20 años que no la veo, sos vos. Ok. Bueno, y ahí tuve que acercar... ¿Qué te dijeron? Te dieron como un mapa... No, no, es lo mío igual, no es mío, no lo hago más. No sos santo, sos Lampone. Claro, no, no. ¿Viste los simuladores? Claro, sí, no, no, no. No, 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 claramente no, pero bueno. Pero ese día que lo hiciste... Lo hice igual, sí, sí, bueno, mirá, esto es así, así. Te acercaste, hiciste esa aproximación, hiciste vos. Sí. Sí. ¿Y salió bien? Bueno, la piba se analizó. Ok, listo, muy bien. Sí, se analizó. Ese es el tema que mucha gente se vino a analizar y no da, no da. Claro. Tiene que ver con la familia. Bueno, a lo largo de los años, imagínate, la cantidad de gente que vino a analizarse y no dio. Y hubo una época que vos decías, te analizabas, no dabas, entonces vos te decías, no. Y a veces no estaban los datos en el banco genético, pero eso no significaba que no era así, hijo de sorpresidente. Sí, pero aparte, más allá de eso, o sea, ahí no se descubrió, pero como que se tomó conciencia de la dimensión que había tomado el tema de la identidad. Que no todo tenía que ver con abuelas, sino que también había otros casos que tenían algún temita de identidad, pero que no tenían que ver con abuelas, pero que también se hablaba del derecho a la identidad. Total. Entonces, ahí es cuando surge el tema de la CONADI, que hoy también está tan cuestionada, o por ahí, que requieren de alguna manera. ¿La desfinanciaron completamente? No, lo que hicieron fue cerrar la unidad especializada de investigación, que era como una especie de filtro para llevar todo a la justicia. Era, ahora directamente tiene que mandar toda la justicia. Y bueno, imagínate. O sea, no era, era gente especializada en ver ese tipo de legajos que tenían, y no todos, o sea, se hacía justamente, lo que se hacía era ver si de verdad era necesario llevarlo a la justicia. Por ahí no, entonces, era un trabajo previo, era un paso previo, y era una, una vez que ir a la justicia, agilizar ese trámite. Bueno, eso ahora está ahí medio en un limbo que no sabemos qué va a pasar, pero bueno, este, bueno, son las cosas, no siempre, no siempre tuvimos el apoyo, las abuelas tuvieron el apoyo del Estado. No siempre pasó. De hecho, los pibes que nacieron ahora creen que eso existió desde siempre, pero fue desde hace muy poco tiempo, en términos históricos. Claro, y se cuestionan, ¿por qué esto es así? ¿Viste? Y porque hubo gente que murió para que todo sea así, y hay un montón de cosas que somos nosotros los que la tenemos que decir. O sea, total. ¿Y qué sentís cada vez que se encuentra un nuevo nieto? Y se festeja, es como, nada, como ganar un premio, no sé, o sea, nosotros, yo, bueno, yo hablo mucho, voy a colegios, hablo mucho con los, con alumnos, vienen a la casa por la identidad, yo trabajo en la casa por la identidad, que hay, después tengo que decir algo que me mandaron que digan. Dale. Y yo lo que digo es, cada vez que encontramos a un nieto, tenemos la creencia de que nos volvemos una sociedad un poquitito más justa, un poquitito, tampoco, pero es como que es... Se repara un derecho. Es como, claro, es como curar, es como curar una herida que tenemos... Profunda, fea. Sí, y que tenemos todos, o sea, no es que es la historia de Juan Pío, la historia de Claudia, o la historia de Estela, es una historia de todos nosotros. Porque yo, o sea, está mucho, todavía está muy arraigado ese pensamiento de la historia de los desaparecidos. Yo, gente que viene y me dice, no, este, no sé, el 24 de marzo, te mandan mensaje, amigo, qué sé yo, este día tan especial para vos, que estamos con vos, y empatía, y todo lindo, todo muy hermoso, pero te pasó a vos. Ok. A mí no, o sea, y ese pensamiento, yo creo que es un pensamiento que hay que romper y que hay que erradicar. Nos pasó a todos. Claro, es algo que nos pasó a todos, así como un montón de otras cosas a lo largo de la historia, nos pasaron a todos como pueblo, y ellos tienen la habilidad y la capacidad de fraccionar la historia, contártela en episodios diferentes, y que cada episodio es una historia distinta. Entonces vos, bueno, vos, nosotros sí, pero los pibes de 16 años, 18 años, que están en Bavia, no te relacionan, no sé, la campaña del desierto con, no sé. El plan económico de la dictadura. Claro, y esto, entonces, pareciera que son todas historias diferentes y que le pasó a otro, y esto es lo mismo. Tampoco, incluso la gente que intenta ser danina, que hay mucha gente y cada vez hay más, casi hacerlos responsables o culpables a ustedes de lo que le pasó, ¿no? Claro. Sí, y tu papá estaba en esa, bueno, que se joda, ¿no? Como que, una cosa ahí de responsabilidad que vos no tuviste nada que ver, tenías 7 años, menos. Es bueno, y a un pibe que le tirás con ese tipo, con esa información todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como dijo Moyo, ¿qué va a pasar? Va a terminar, por más que odie la canción, la va a terminar cantando. Moyo dijo, ¿no? ¿Puede eso? Sí, pasa. ¿Cuampi? Aproximadamente... Lo dijo, lo dijo. Posta lo dijo. Sí, 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 sí. No lo sé, pero puedo. Aproximadamente, ¿hay un aproximado de cuántos nietos falta por encontrar? Cerca de 300. Ok. Es un montón. Sí, es un montón. Teniendo en cuenta que en 47 años encontraron 137. O sea, dentro de 20 años vamos a seguir buscando nietos. Total. El otro día estábamos hablando que abuelas... Y abuelas no va a haber más. Que tampoco, y eso hay alguien, nosotros, nos vamos a tener que hacer cargo de esa búsqueda, ¿no? Nosotros. Y ponete a pensar que también nosotros en algún momento tampoco vamos a estar. Claro. O sea, ahí vamos a seguir faltando nietos. Claro. Los nietos, los hijos de los nietos. Tienen hijos que hoy ya tienen 50 años. Tienen hijos. Tienen hijos. Hijos que también... Pero no es lo mismo en la década del 90 y del 80 que ahora. Hijos que también están atravesados por esa apropiación. Hijos que también hay una familia que los está esperando, que los está buscando. Abuelas quizás ya no haya, pero hay nietos, tíos, primos. Es un montón de cosas. ¿Y cómo ves la vinculación de los nietos y sus hijos a la organización? Y es difícil. Es difícil. También depende... Bueno, por ejemplo, en mi caso personal... No sé, yo tengo dos hijas. Una tiene 25 años. Y bueno, yo a lo largo de mi historia tuve momentos en los cuales yo no pude... No encontré la forma de comunicar todo esto a mi hija más grande. Entonces mi hija más grande por ahí no tiene tanto compromiso con esta historia. Ahora tengo otra más chica de ocho que es más... Con la cual la tuve en otra etapa de mi vida que... Que bueno, tuve la capacidad de transmitirle cosas que a mi hija más grande no. Y yo creo que eso también... Cada caso aparte es diferente, qué sé yo, nada. Sí, somos personas al fin y al cabo. Sí, y también cada caso es diferente porque no es lo mismo yo que encontré... Que fui encontrado con ocho años que, no sé, Manuel con veinte, Claudia también con veinte, Dani con cuarenta y pico. Sí, también hay muchos casos de chicos que se enteran y deciden no hacer nada con eso, seguir con sus apropiadores. Sí, pero bueno, por lo menos... Pero se lo saben, digamos. Sí, igual también es cuestión de tiempo. Tarde o temprano los que no se acercaron todavía a su verdadera familia en algún momento lo van a hacer. O sea, es difícil. ¿Y se encuentran menos nietos cuando hay gobiernos antipopulares? O no necesariamente. No sé, no sé si... Ok. No, no, es más difícil llevar adelante todo. O sea, no es lo mismo tener un gobierno que te apoya y que, no sé, te da todas las herramientas que vos necesitás. Va a tener que salir a pedir la colaboración a la gente. Sí, claro. Televisión por la identidad, por ejemplo. Laburar, laburamos igual. Sí, 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 sí. Pero ahora está más complicado. Sí, está más complicado, sí. Económicamente está más complicado, pero... Con Pablo Mollano, con quien estamos hablando. ¿Hay un grupo de WhatsApp donde están los hijos? O no, ¿sí? Sí. ¿Tenés amigos ahí con algunos con los que pegaste buena onda, especialmente? No, lo que pasa es que es muy grande ese grupo. Se llama... Hay grupos de WhatsApp que son de mucha gente. Ok. Así que no están solo los hijos, sino que hay más. Claro. Y después de hijos, así como de no hay... O no estoy invitado, capaz... ¿Te vas perdiendo? Invítame... Este, no, no, no creo que haya... Este... Los grupos de WhatsApp igual son muy fuertes. No, tampoco. No, no. Pero sí, tengo el del trabajo, el de abuelas, de la comisión, que ahí ese tengo que estar porque tengo que ver las cosas que hablan, todo, y a veces hasta opino, todo. El amor y la ternura de las abuelas es lo opuesto al odio, crueldad y miseria planificada del gobierno, dice alguien. Aguante ciclón, Juanpi es otra persona. Vamos. No sé por qué, vamos, Juanpi. Lo conoces a Juanpi. Sí, debe ser. Pero así alguna amistad, así con alguna persona que realmente fue un amigo de la vida, que encontraste en la agrupación, porque estos temas en común que ya tiene naturalmente, me imagino. Y un poco, este... Bueno, o sea, el Tano lo considero un amigo, qué sé yo. Pero, o sea, este... Y en realidad todos, o sea, Manuel también, o sea, Manuel, todos. O sea, yo gente que conozco hace 20 años, más de 20 años, que yo decidí por mi voluntad propia volver a abuelas en el año 96, ponele, de ahí para acá, todo este tiempo. Ay, con abuelas, este... Conociendo gente y viendo llegar un montón de nietos que no estaban. Pero es lindo cuando pasa eso. Claro, sí, sí. ¿Cómo sentiste cuando Estela encontró? Yo vi llegar a Horacio, vi llegar a Juan Cabandié, Victoria Donda. Todo eso lo vi llegar. Habías llegado antes que todos, los viste entrar a la aula. Los vi llegar con dudas a todos. Mirá, y cuando Estela recuperó a Ignacio... También, claro. Eso fue espectacular. Espectacular. No todavía recordamos que a nivel país fue... Fue tremendo. Una felicidad colectiva enorme. Fue tremendo. Sí, a nivel laburo también fue tremendo porque explotaron los teléfonos. Claro. Cuando pasa algo así, explotan los teléfonos. Todo el mundo quiere... Saber. Le agarra la duda de repente. Claro. Y está bueno, qué sé yo. Qué lindo. Es Juan Pablo Moyano que acaba de pasar por Después de la Tormenta. Ahí abajo tienen el QR. Futuroc y Abuela de Plaza de Mayo tienen durante este mes una campaña adelante que estamos llevando que todo lo que se recaude con las nuevas incorporaciones a la comunidad Futuroc irán a parar nada más y nada menos que la Asociación Abuela de Plaza de Mayo, que es un orgullo para nosotros, para todo el país y para el mundo entero. Antes tenía que pasar un mensajito. Tengo que decir, claro. Dígalo. Ustedes vinieron a la casa de las abuelas. Bueno, nosotros trabajamos... Qué ricas medialunas que hacen. Ah, Noemí. Sí, muy bien, Noemí. Esa es tremenda. Bueno, nosotros estamos en la casa por la identidad todos los días. Hacemos visitas guiadas. Esto es un espacio que queda dentro del predio de la ex ESMA. Es un lugar, un espacio creado por Abuelas de Plaza de Mayo que se dedica a contar la historia de las abuelas más profundamente, más que la gente que viene a visitarnos. Hacemos visitas guiadas y hacemos un montón de actividades. Entre ellas está el ciclo de cine por la identidad que vamos a proyectar. La película Corresponsal el jueves 19 a las 18 horas. Es proyección y debate con su director, director Emiliano Serra. Corresponsal es un thriller político que aborda la complicidad de los medios con la dictadura. Esto es en Casa por la Identidad. Están todos invitados. Avenida Libertador 8151 en el barrio de Núñez. Gracias, Juan Pablo. Tenía que decirlo. Está muy bien que lo has dicho. Me salió medio locutor. Bueno, mirá que si nos quedamos sin laburo. Vengo. Muchos de todos por eso también. Gracias, Juan Pablo Moyano. Acabo de pasar por Después de la Tormenta. Una historia espectacular, conmovedora, que nos ayuda a pensar, a reflexionar y ojalá que también ayude para que muchas más personas llamen y duden de su identidad para que se puedan encontrar más nietos, hijos. Sí, bueno, nosotros también en nombre de Abuelas queremos agradecerle a Futurock por esta iniciativa, que bueno, que suma un montón y que bueno, nada, una mano lava la otra, como dicen. Así que bueno, entre todos, colectivamente es más fácil, ¿no? Para todos. Así que bueno. Es la idea también. Por supuesto que los que se asocien durante el primer mes. Bueno, nos vamos a una pequeña tanda y después vamos a estar con Pablo Borda, que es licenciado en Historia y la está rompiendo toda. Historiadores que es en teatros. Eso es un montón. Divulgación cara a cara. Nos volvemos a encontrar en un ratito nada más, después de esta tanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Lloras.